Música Amigos, continuamos con más información. Este mes de abril es el mes de las letras, el próximo 23 es el día del libro y es por ello que tenemos como invitada Andrea Tode, quien es la escritora más joven de nuestro país que viene publicando desde que tiene 9 años y se vienen bastantes novedades justamente en este mes de las letras. Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Vemos un poco ahí cómo ha sido la evolución de publicación tras publicación. ¿Cómo empezó este proceso, esta aventura de iniciar en el mundo de la literatura? Comenzó apenas empecé a leer porque al leer yo nunca estaba satisfecha, siempre quería más. Como cuando te gusta una película y no quieres que termine así, entonces lo que hacía era crear finales alternativos o alargar historias que yo ya conocía, como caperucita roja y las clásicas, pero llega un momento en el que ya me desviaba tanto del tema principal que ya eran mis propias historias. Y eso recién me di cuenta cuando me obligaron en el colegio a empezar a escribir cuentos. Bueno, empezaste a escribir relatos cortos. Claro, como te mandan a hacer en el colegio. ¿Y cómo fue ese salto para, claro, escribir novelas de largo aliento? Lo que ocurrió fue que cuando tenía ocho años en español, nos dijeron ya chicos, tienen que escribir una historia de dos páginas para la próxima semana. Y nadie en mi clase sabía qué hacer porque nadie leía. Y ahora a mi edad es peor. Y bueno, me di cuenta de que leer era, o sea, escribir era algo que de verdad me había entretenido. Era uno de los primeros proyectos que de verdad había disfrutado hacer. No era tarea, era algo que de verdad disfrutaba. Así que empecé a escribir cuentos cortos. Tengo todo mi libro lleno de cuentos cortos. Pero cuando tenía diez años, llegó un momento en el que empecé con una idea que se empezó a alargar y se empezó a alargar. Y creo que es debido a que ya en esa época ya está leyendo libros más largos. Y yo escribo lo que leo. Si estoy leyendo fantasía, voy a escribir fantasía. Si estoy leyendo misterio, voy a escribir misterio. Bueno, tienes tres publicaciones. Ya vienes por la cuarta publicación que es una mecánica completamente distinta. Es una relación colectiva. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, surgió del hecho de que yo soy fundadora de un grupo que son Historias que Unen. Hace poco, hace dos días, hemos logrado que entren nuevos chicos. Y bueno, salió de la idea en que, bueno, mi editorial editorial que ha publicado dos de mis libros, quería tal vez este grupo de chicos que a todos les apasiona la literatura, uno de ellos que es más Fernando. Hola, Fernando. Uno de ellos que también va a publicar con ellos su libro, Se va a llamar nadie. Se dio cuenta que todos nos gusta escribir. Y nuestros estilos son bien diferentes, pero todos amamos escribir. Y como hace falta, escritores jóvenes hoy en día en el Perú, les dieron, oye, ¿por qué no? Ustedes ya que son un grupo, ya se conocen, hacen algo todos juntos. Y como éramos siete los que queríamos escribir, estamos haciendo un libro sobre los siete pecados. Cada uno tiene una idea distinta. Cada uno tiene un pecado. Pero debe ser también un reto, ¿no? Porque es mucho. Que convergen ideas completamente distintas entre sí, quizás. Completamente. Es difícil que los personajes se unan, porque nuestras historias, cada uno tiene su propia historia, pero al mismo tiempo tienen que ser en el mismo colegio, en la misma ciudad. Así que ha sido complicado, pero honestamente me cae también la gente ahí que no importa. Bueno, estamos hablando que este mes, es el mes de las letras, tú vas a tener un recorrido por Iquitos, porque es importante precisar que vienes, aparte de escribir, de ser una escritora a tu corta edad, también tienes un trabajo como activista de la lectura, empoderar la lectura en los jóvenes. Me gustaría. ¿Cómo es ese proceso? ¿Y qué es lo que vas a hacer específicamente en Iquitos? Bueno, lo que voy a hacer es, voy a participar, voy a presentar en universidades, colegios, radios, básicamente lo que hago en Lima, solo que en Iquitos. En todo lo que me inviten, todo lo posible voy a ir. Pero como ya me han invitado a un montón de cosas, voy a presentar en Pérez Libros Escolares, cualquier cosa, yo soy dispuesta, yo feliz. Vemos un poco la transición de publicación tras publicación en cuanto a volumen. ¿Qué tan difícil ha sido, tenías nueve años cuando empezaste a escribir este primer libro cuatro, qué tan difícil fue involucrarte, meterte en un proceso que implica una editorial, y cómo te animaste, ¿no? Para que pueda servir de experiencia también y de referente para quienes, a veces jóvenes, quienes no saben exactamente si va a ser bueno lo que escriben, si los van a leer o si no lo van a leer. Bueno, en verdad lo que más me ayudó al principio, cuando al principio estaba escribiendo el cuento, siempre pensaba, no, porque está muy largo, como yo estaba muy acostumbrada a cuentos cortos, pensaba, no, está demasiado largo, nadie lo va a entretener. Y un apoyo muy grande que tuvo fue una amiga casmaitana y ella era la que siempre estaba como que, no, está divertido, está divertido, continúalo, continúalo. Mis amigas del colegio no sabían que escribía, pero ahora me apoyan un montón. Y básicamente fue eso, fue el apoyo. Cuando lo dejé en un cajón y no lo toqué por tres años el libro, fue mi padrastro quien encontró el manuscrito, lo leyó y me animó para que lo publicara. O sea, en verdad no es tanto un tema de, porque los escritores siempre vamos a ser inseguros, siempre vamos a pensar que qué pasa, porque escribís algo tan íntimo, que siempre da miedo que la gente te juzgue o que no les gusta lo que escribas. O ese miedo, ¿no? Que no te leen, quizás que no compren tus libros, ¿no? Entonces, también es un tema de que creo que lo mejor que puede tener un escritor es apoyo, apoyo moral, por lo menos de, ya, este libro no vendió, ¿qué podemos hacer para mejor? No se infía que no tengas teniendo, se infía que esta vez no llegó a tu público. O sea, básicamente tener... Es empoderarse, ¿no? A través de su creación. ¿De qué manera la literatura ha cambiado tu vida? Que me imagino que sí, desde el momento en que viajas, desde el momento en que publicas. Bueno, ahora tengo muchos más amigos, primero que tenía antes, gracias a Historias que Unen. Tengo mucha más facilidad hablando cuando sé que me está viendo una audiencia. Ahora, por ejemplo, sé perfectamente que mis amigos me están mirando. Bueno, que enriquece tu vocabulario también, ¿no? Claro. Y hace tres años... Hace tres años me estaría riendo de nerviosismo y pronto ahora están como que ríete, ríete. Pero ahora ya tengo más experiencia, así que me ha ayudado a... O sea, escribir me ha ayudado a expresarme oralmente por la lectura. Ha ampliado mi vocabulario porque como yo escribo en español, he tenido que empezar a leer más en español, lo cual no hacía. O sea, he aprendido muchos escritores que he ido conociendo, he hecho amigos en diferentes países. Has sido realmente... Has estado también en la serie del libro de Bogotá, en la serie del libro de México. Mi siguiente pregunta, Andrea, para finalizar, es cómo te nutres a tu corta edad. Entendemos que muchos de los escritores, no siempre, obviamente, se nutren de experiencias. Viven experiencias y a partir de eso empiezan a crear literariamente las grandes publicaciones que se gestan a nivel internacional. A tu corta edad, ¿cómo es tu proceso creativo? Que de repente todos quisieran saber. Sí. Siempre utilizo elementos de mi vida, pero a veces son tan pequeños que si no me conoces, no sabes qué es de verdad y qué no es de verdad. Por ejemplo, cuatro lo escribí cuando tenía 10 años. Nueve y 10 años me acabé de cambiar al Roosevelt y solo tenía tres amigas. Una de las cuales ahora pertenece al Club de Lectura y se llama Valeria. Hola, Valeria. Porque están viendo todo esto. Y mi amiga cambió a colegio, tenía una hermanastra, tenía pocos amigos. Y Ana, que es el proceso principal de este libro, es una niña que lleva un colegio nuevo, tiene una hermanastra, tiene tres amigas. Y luego ella encuentra en un portal y tienen aventuras. Pero hasta ahí era lo que me había pasado a mí. Pero obviamente luego le metí magia porque eran cosas que me han pasado a mí. Y luego hay que poner algo que sea más interesante que la vida cotidiana. Porque la lectura al final es para escapar de la vida cotidiana. También con los otros dos. Ahí estaba leyendo Misterio y Acción. Más libros en plan Maze Runner, Los Juegos del Hambre, esas cosas. Entonces agarré otra vez elementos de mi vida. Leí un poco que Harry Potter, el libro de Harry Potter fue un antes y un después en tu corta vida de escritora. En verdad, la primera novela que leí fue El Niño del Piama de Rayas, a los nueve años. Súper triste, ¿no? Sí. Y la leí porque mi mamá la estaba leyendo. Y yo, que yo me encantan los libros, pero nunca había leído una novela. Le dije, mamá, ¿yo puedo leer eso? Y mi hijo como que no, porque no es para tu edad y no sabes el contexto. Así que esa noche cuando se fue, lo leí. Porque soy rebelde. Pero obviamente no entendí, pero no entendí el contexto porque no sabía sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero con Harry Potter, como era un universo fantástico, que no era nada de la historia real, solo tenía que utilizar mi imaginación. No tenía que saber datos históricos o matemáticas o ciencia. Y te dio pues esta materia para los libros que vienen y los que harás probablemente en tu vida. Siempre va a ver un poquito de Harry Potter en todo lo que haga. Lo fantástico siempre va a ser presente. Muchísimas gracias, Andrea Tode. Va a estar en Iquitos el 25 al 29 de abril, justamente con ese discurso de empoderar a los que quieran escribir e incentivar, por supuesto, la lectura en nuestro país. Sobre todo, generar el hábito en los más chicos. Gracias, Andrea, por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ustedes por su sintonía. Nos reencontramos mañana. Gracias. 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 Gracias.